el mediodía, Jorge Pereira. Sí, señor. Último bloque, así que, bueno, eh, ¿sabe que nos han han llegado muchas inquietudes y algunas quejas también con el tema de, si bien es cierto, se está haciendo un pavimento en la calle Urquiza que hacía muchísimo tiempo no se había logrado, bueno, esto trae también los adelantos o el futuro, eh, muchos problemas para la gente que transita, recordemos que en esa calle entre Ignacio de la Rosa y Avenida Córdoba, hay dos escuelas, ¿eh? Y bueno, se va a complicar porque ya están trabajando en la zona y bueno, y va a haber algunos pedidos, por eso que estamos justamente en contacto con Capolitan Nievas, justa del secretario de obras civiles de la municipalidad de la capital y que estamos en contacto para que nos cuente cuál es la labor y cuál es el trabajo que van a hacer ahí. Capolicán, ¿cómo le va Omar Andrada? Y Jorge Pereira de Canal treinta y cinco los saludan. ¿Cómo estás Omar? Jorge, un gusto saludarlos. Bien, muy bien, ¿sabe que estábamos, no sé si estamos escuchando, hay muchas opiniones encontradas, algunas quejas también, por lo que el trabajo que se viene realizando en calle Urquiza, que justamente es una obra que hace muchísimo tiempo merecía mejorarse. Pero, ¿qué pasa con las escuelas? Con ahí hay una escuela de educación especial que se le complicaría un poquito para que los la gente de cursos de escuela llegue a estar hasta el sentimiento. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer? Bueno, ya hemos estado en contacto hablando fundamentalmente con las directoras de las dos escuelas. Sí. Este, hemos tenido una reunión, nos han pasado sus inquietudes, también nos han dado horarios específicos donde son las horas pico, en donde mayor entrada y salida de personas hay. Sí. Y se está llevando una tarea en conjunto con la dirección de comunidades para que salga todo lo más ordenado posible. Ajá. Y cuando usted dice más ordenada posible, ¿cuál es la idea que tiene justamente para facilitarle a esos chicos fundamentalmente especiales para poder ingresar a la escuela? Bien, lo que se ha pactado es tener un ingreso por calle Mitre, que va a quedar habilitado de forma permanente, y las veredas de la calzada este, que sería la que vincula exactamente con la escuela, le vamos a hacer un contrapiso de hormigón para que quede todo de primera para la la circulación normal, y que puedan ingresar tal cual como lo han venido haciendo hasta ahora, incluso teniendo la obra en en curso. Van a empezar a trabajar desde Ignacio de la Rosa hacia Avenida Córdoba. Claro, de hecho se está trabajando desde Ignacio de la Rosa hasta Mitre, va a quedar circulable solamente para llegar hasta la esquina de la escuela, que serían Mitre y Urquiza, y desde ahí por vereda van a tener que hacer un tramo muy cortito, que son quince metros, en donde se va a mejorar la vereda para que la circulación sea completamente normal. Ahora eso, ¿en qué tiempo se va a realizar? Porque ya entiendo de que ya esta mañana estaba cortado, pero eso seguramente va a llevar un tiempo, ¿cuántos días tendrán que esperar? Porque bueno, los chicos tienen que seguir en clases, Cabo Policán. Sí, sí, en ese sentido quédese tranquilo que actualmente las personas que van a hacer, si la escuela pueden llegar hasta el ingreso de la escuela, y una vez que tengamos la vereda en buenas condiciones, que seguramente va a ser entre mañana, el pasado, a lo sumo, recién ahí van a tener que desarrollar esos funcionarios, más que van a quedar un momento sin que puedan ingresar o que se les complique, se les dificulte el ingreso. ¿Estamos hablando en el caso del colegio Hussein o estamos hablando de la escuela Asal? Claro, en realidad son son casos distintos, está bien, en el caso de la escuela Hussein es esto que nos estaba hablando, está bien, para favorecer, sí, para favorecer el tránsito normal. Hussein, recordamos si está sobre calle Urquiza, ¿y Asal? También, están las dos sobre las dos están sobre el pie, claro, uno para cada vereda. Y en el caso de Asal, ¿cómo sería? Claro, en el caso de la Asal, hemos pensado en hacer un estacionamiento en Urquiza y Central, allí el tramo va a ser que van a tener que ir por vereda unos 70 metros, pero cabe aclarar que ese tramo lo van a hacer padres acompañados de los hijos, ¿bien? Claro. Entonces, de esta forma se va a favorecer que sea lo más fluido posible, ya que va a llegar un momento en donde no van a poder ingresar las movilidades, pero hay que aclarar también, a ver, es una obra que ha estado muy solicitada y que se está dando respuesta, como también el trayecto por vereda para esta escuela no debería ser un inconveniente, de hecho, muchas veces pasa que uno lleva a los hijos a la escuela y no tiene estacionamiento justo en la puerta, pero se estaciona 20, 30, 40 metros y termina caminando hasta el ingreso del centro educativo. Claro, lo que pasa es que tenemos que aclarar que la escuela ASAL es de una escuela especial, es con chicos con discapacidades, por eso precisamente la gente pedía que haya mayor accesibilidad, ¿no? Por ahí Hussein no es tanto porque, bueno, son chicos que no tienen inconvenientes en desplazarse y todo lo demás, por eso han dispuesto esto del acompañamiento de los papás también para ASAL, ¿no? O sea, en la escuela de educación especial, en esa escuela, sí o sí van a poder ingresar hasta la puerta de la escuela transitando normalmente y lo que van a transitar son 15 a 20 metros, no más de esa distancia. En el caso de la escuela de educación primaria y secundaria, en ese es donde sí vamos a hacer hincapié en que puedan estacionar un poco más lejos simplemente, pero que sea fluido y que sea seguro, que es lo principal. Yo creo que en todo este tipo de obra lo fundamental es terminar la obra sin que haya ningún accidente y que traiga la menos molestia para los vecinos, obviamente. Claro, porque tenemos que tener en cuenta, Cabo Policán, de que esto, ¿cuánto va a llevar? Va a llevar varios meses esta interrupción del tránsito, ¿no? Para completar las obras. Claro, correcto. La obra completa son ocho meses, ¿está bien? Pero se va a ir haciendo por tramos, cosa que el tiempo que cada frentista, cada vecino, incluso las mismas escuelas y varios negocios que hay que tienen muchísima concurrencia, digamos, se lleve a la mayor normalidad posible. Entonces, al hacerlo por tramos, no debería influir en los ocho meses, sino solamente en el momento que se trabaja frente a cada tramo. Está organizado de esa manera, de hecho, en la etapa uno se dispuso de esa forma y creo que en líneas generales los vecinos han quedado muy contentos con la respuesta que le hemos ido dando, atendiendo siempre a las inquietudes para que estén lo más cómodo posible y en definitiva es una obra que en el tiempo el que la disfruta realmente es el vecino y el que se traslada por esos lugares. ¿Cuánto es el monto que se va a invertir justamente para la repavimentación de Cayo Urquiza? Bien, eso es importante resaltarlo porque es una obra de gran envergadura, un esfuerzo en conjunto desde el municipio de 68 millones de pesos. Cabe resaltar que las losas de hormigón que que habían en ese sector datan de cuarenta, cincuenta años atrás y es una obra que venía bastante postergada y se ha acudido al pedido de todos los vecinos de la SUA. Bien, es importante entonces, de hecho, la primera parte ya se completó un primer tramo, ¿no? Porque recordemos que este, el tramo que se va a ejecutar, se está ejecutando, va desde Libertador hasta Ignacio de la Roja, ¿es así? ¿O hasta Córdoba es? ¿Hasta Córdoba? Claro, el primer tramo fue desde la avenida Libertador hasta Ignacio de la Roja, se se completó en tiempo y forma, fueron seis meses de obra de características similares y ese se realizó con una inversión de treinta millones de pesos y ese está concluido, de hecho está habilitado, está circulación normal, se realizaron un ítem de repavimentación, ensanche de calzadas, cordón, zapata, rampas de accesibilidad y el segundo tramo abarca desde la Ignacio de la Rosa hasta Avenida Córdoba. Nosotros actualmente llevamos un mes de obra en donde se han tenido avances normales, aproximadamente estamos rondando el diez por ciento de avance. Bueno, Cabo Policán, le agradecemos por este amplio informe y bueno, y está bueno esto de que hayan dialogado con con la gente de las escuelas porque bueno, esta es la forma de encontrar las soluciones, ¿no? Correcto, correcto. Siempre nosotros somos muy abiertos a las inquietudes que nos plantean los vecinos, los comercios, en este caso puntual, las dos directoras de las escuelas, nos hemos reunido con ellos en una charla bastante amable, con una firme intención de darle respuesta en todo para que dentro de lo que significa una hora de gran envergadura se le dificulte lo menos posible el tránsito, el ingreso, los horarios de salida, todo eso está muy muy tenido en cuenta. Le mandamos un abrazo a Cabo Policán. Muchas gracias, Cabo Policán. Bueno, un placer, estamos a disposición y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, bueno, sí, ahí está la respuesta justamente que la gente de la zona o que transita o que concurre a esa escuela ¿Verdad?